¡Hola, lightspideños! Hago este vídeo en español, a ver si podéis entenderlo bien. Pero prometo que voy a hablar despacio. Vamos a empezar el segundo club del club del libro. El club anterior era sobre el libro El Alquimista y este club va sobre El Principito. ¿Vale? Es un libro más fino, es muy fino. Son 95 páginas, 96 páginas. Entonces, este curso será un curso más corto. Será un curso de tres semanas. ¿Sí? Y vamos a empezar el curso el día 14 de junio. Si estás interesado en formar parte del curso, por favor, mándame un email. El email está abajo, en la descripción del vídeo. Y yo te enviaré toda la información del curso. Si has hecho ya, antes, el curso El Alquimista, pues estarás familiarizado con el formato. Es el mismo formato que en el curso anterior, pero con el libro del principito. El número de ISBN y toda la información estará en el email. Así que espero veros en el curso, chicos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!